Con dos exitosas funciones en el Teatro Trail y un meet and greet en la Sala Catarsis, Wendy Ramos trajo a Miami su exitosa obra, Cuerda. Soy Wendy Ramos de Perú, he traído el unipersonal Cuerda aquí al Teatro Trail y estoy muy contenta con todo el proceso de lo que está pasando acá, desde el comienzo, desde las conversadas para venir acá, desde que empezamos a soñar esto juntos y llegar acá y encontrar con este teatro tan bonito, tan acogedor, con gente brillante, los técnicos, el señor de las luces, el sonido, el que me armó toda la escenografía, un trabajo muy cuidado, me he sentido muy acogida, con mucho cariño. Bueno, ha sido una experiencia fabulosa, yo quiero invitar a toda la gente que venga al Teatro Trail, siempre hay obras acá, que está todo el tiempo moviéndose, es un trabajo muy lindo lo que están haciendo y está siempre buenísimo ir un rato al teatro, desconectarse del mundo, apagar el celular y entrar en otro mundo por una hora, por una hora y media. Los invito a disfrutar la experiencia teatral. Una metáfora que nos habla de la necesidad humana de atarse a pequeñas dependencias, una payasa que vino a hablar de la manera más divertida y honesta del tema que más sabe, del tema en el que se considera una experta, ella misma. ¡Ay, gracias, qué lindo! A ver, ¡qué tal uno de garazzo! Ese es el mío. ¿Sabe cuál es el mejor alegano que he recibido en mi vida? No, los míos. ¡Ay, ya fue! ¡Ay, suéltame! ¡Suéltame! ¿Sabes qué cosa? Que te cuide tu mamá, que perca un perro. Yo me casé cinco veces y me divorcié cinco veces porque yo todo lo que pienso lo termino. Mucho sentimiento, hasta las lágrimas, se los recomiendo. Estaba cómico y profundo la vida, es muy bueno. Mis hijas crecieron con ella, yo también crecí con ella en los espectáculos que hacía en Perú y me pareció excelente. Me encantó la obra, muy fina, muy sutil, muy inteligente y feliz de ver una actriz peruana acá en Miami. Se los recomiendo, buenísimo, salí muy contento, muy feliz. Recordé dibujos animados, canciones, hasta novelas que veía mi mamá y me encantó. Es algo personal donde todos pueden identificarse con su propia vida y es una obra extraordinaria en mi opinión. Pero si apuntas tu dedo a un arcoíris se te pudre el dedo. Explícame por qué, qué necesidad es. Luego de la última función en el Teatro Trail, Wendy Ramos participó en Meet and Greet con el público, donde fue entrevistada por el periodista Miguel Durant. La obra Cuerda de Wendy Ramos fue patrocinada por Divino Ceviche, Provident, Dorala de Blue, Consulado General del Perú, El Nuevo Herald, Turandina y Miami.com. Con éxitos como la obra Cuerda de Wendy Ramos, yo voy al trail.